¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney por si no me conoces y el día de hoy vamos a estar haciendo un vlog y me van a estar acompañando a lo largo del día y por eso me ven así como en pijamas, en maquillaje, en lentes y estoy súper emocionada porque casi no hago vlogs. La razón por qué estoy haciendo vlogs se los comenté por Instagram Stories hace 7 días atrás porque este video los van a estar viendo ustedes el sábado que viene. Hoy es sábado 3 de marzo y el próximo sábado no sé qué fecha. Pero bueno, en fin, me van a acompañar a lo largo de mi día que voy a tener un trabajo súper interesante y estoy aprovechando que tengo la cámara de Carlos que es súper chévere para grabar. La voy a estar probando y por qué no, tal vez se la roben. Vamos ahorita a arreglarme, me voy a bañar, me voy a arreglar, ya estoy haciendo almuerzo para comer porque debemos ir al Sheraton ahorita en un ratito como al eso de las 2 y media de la tarde y luego de ahí volvemos a casa y luego de ahí nos vamos a la boda porque no les estaba comentando. Hoy tenemos una boda de Michelle y Dani y vamos a ir a la casa de la novia, el casa de la novia, la iglesia, todo bueno, todo el relajo esto. Así que me van a acompañar para que vean cómo es un día, un fin de semana de mi vida porque eso siempre les digo, trabajo full los fines de semana, los días de semana estoy más descansada editando y bueno, hoy también trabajo para el YouTube porque ya subí el video y por fin está listo y va a estar a tiempo porque en estas dos últimas semanas he tenido súper problemas para que el video en YouTube esté a tiempo, no sé por qué mi editor ha estado fallando con mis videos porque los videos que he grabado para clientes no he tenido ningún problema, entonces es como, YouTube me odia. Pero bueno, en fin, ya está listo y publicado, ya ustedes lo pudieron ver la semana pasada, si no lo han visto por favor vayan a verlo, se los voy a dejar acá abajo en la caja de información y es un helado de astronauta, probando helados de astronauta, comida de astronauta, está súper chévere, la pasé súper bien grabando ese video y no sé si les gustó o no les gustó porque al día de hoy no lo he subido porque son las 12 y 9 minutos, así que se sube a las 5. ¡Gracias! 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 aquí como escondidas ustedes saben que en los supermercados siempre dan pito para grabar y bueno estamos comprando cositas que nos hacían falta y ando últimamente súper obsesionado con los tacos tortillas burritos entonces voy a comprar aguacate que ya se me acabó y lechuga cada vez que escucho la canción de mágica lo único que pesa es en esto y acá vamos a llegar del supermercado ya estamos listos para cocinar son las 1 y media de la tarde tengo tiempo yo creo que si tengo tiempo igual me va a arreglar con calma aunque casi siempre como que me digo si tengo súper tiempo y luego ando así como queriendo vamos tarde pero bueno en fin estoy un poquito estresada porque no sé por qué la cuenta del banco no me funciona menos mal que tenía efectivo porque casi nunca traigo efectivo encima y bueno creo que es un problema técnico del banco en fin así que vamos a cocinar bueno y aquí tengo ya todo para mi almorcito acá están las tortillas puse dos yo normalmente me como 4 lo voy a comer dos a ver qué tal y si no como más tarde está aquí los como los frijoles refritos pero quedaron un pelín aguados tomate lechuga como se llama esto hay gracias amor se me había olvidado el aguacate aquí hay pollito y esto de atrás no se me había olvidado que es como cebollita curtida con cilantro y bueno tecito y esta salsa de tomate picante que me fascina así que voy a armarme como el burrito grab no sé cómo se llama esto pero y me voy a comer ya que tengo antes y por si se lo preguntaban mi novio no como lo mismo que yo él come su arroz esto que es como es que le dices tú la ensalada de beteraba con papa y y zanahoria y este pollito acá ya terminé de vestirme me va a hacer una trencita balba en el cabello es que lo tengo muy largo y no me da tiempo de arreglármelo porque todavía no se ha secado no, te dije venderiges ah, es que ayer mejor Steven tres veces y está a punto de abarcarla es que Steven me presta más atención que tú yo te presta mi cámara tú me dejas embarcada mucho más tiempo yo te presta mi cámara si la verdad es que ese mando amiga te he quedado mal como traiglas a mi copa tienes 5 minutos para hablar de sí voy a limpiarlo para burlarme de eso no, no, no hay que burlarnos porque de paso hay mucha gente que nos ve y no todo el mundo es así pues me molesta bueno, en fin mira ahí está el gordo por allá también ya disfrazado estamos todos ready para irnos primero a Sheraton y luego a la casa de la mujer hemos llegado ¿le ayudo? sí, puede tener la otra es la otra la señora Ketty hola señora Ketty ¿cómo estás? qué lindo quedó todo gracias miren qué lindo yo igualito todo esto le voy a sacar unas tomas por fin si le consiguieron colocar la mesa de este lado dígame la foto ya me están pidiendo las cosas que tengo que hacer estoy grabando un blog para el canal lo estaba viendo todos por historias está súper bonito Steven tengo que aceptar que hace rato me equivoqué y le dije como 5 veces a Carlos Steven me dijo que... mira, mira que tengo que... es esto rico es esto rico en serio Carlos me está haciendo bullying, acabamos de llegar a la casa de la novia, está lloviendo muchísimo, estamos un poquito tarde y le estoy diciendo al hermanito de la novia, el sobrinito, que me busque videos en YouTube míos, y me da penita Ah, ahora sí, H ¿Sabes? Él también es YouTuber, después lo buscas a él Después, primero buscá a la IA Ah, sí Ahí, H Ahí hay uno que está con los dos, busca uno que está con los dos para que no me hagan a ver Ah, también me gusta el romano somber, el romano gay Ok, yo misma me estoy aquí iluminando con el teléfono para que me puedan ver Y llevamos camino a la iglesia, no pudimos ir a lo que es la arreglada del novio porque se nos hizo muy tarde, está lloviendo muy fuerte Entonces lo que vamos a hacer es que cuando lleguemos a la recepción del hotel, vamos, subimos y hacemos la mímica de cómo se estuviera arreglando Porque es mucho más sencillo que los novios, y bueno, el problema es que es de que el novia Que la novia Que la novia Que la novia Que la novia Y bueno, miren cómo está de lloviz Acá es donde empieza un poquito el estrés porque la parte de la iglesia es como la parte más importante y crucial porque las cosas no se repiten Entonces, yo estoy ahorita en modo tensa, ya cuando vamos a la recepción ya es como más tranquilo Ponganles bien su celular que está en la iglesia Ok, ahora estamos mejor iluminados, ¿verdad? Vamos saliendo ya de la iglesia, vamos, vamos a tiempo, Steven Sí, vamos a tiempo Ahorita estábamos echando broma con estos walkie-talkies, ¿se le podría llamar? Sí ¿Comunicadores? Intercomunicadores No walkie-talkies Profesional Y bueno, todo sábado ya sigue lloviendo pero ya ha pasado un poquito Así que bueno, en el... Un poco se ha lloviendo todo No, hace rato, hace rato se ha lloviendo peor Sí No grabé nada así como blogueando como tal en la iglesia porque... Pero yo sí le grabé, por ahí salen algunas tomas sin ahí dando órdenes, sin ahí corriendo un lado por el otro de la iglesia, sin ahí Porque bueno, primero es inapropiedad y segundo estamos trabajando, entonces... Solo hago este blogueo en mi break Nota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!